Música Aficionado y siempre amargado por un querer Libando copas en las cantinas, borracho estoy Alzó mi copa y aunque no quiera la vuelvo a ver Ya que una noche con otro amante ya me engañó Alzó mi copa y aunque no quiera la vuelvo a ver Ya que una noche con otro amante ya me engañó Noches de boda, noches de boda Brindan los novios copas de vino Ya que un alma sola y penas amargas brindan conmigo Ay que trago tan amargo, Dios mío me produjo en la vida el destino Son golpes que da la vida y hay que recibirlos como un cruel castigo Aunque me llamen cobarde, hoy quiero compadre que brinde conmigo Si lloro su cariño, eso a nadie le importa Hoy me sobran motivos, pa' su bien carne propia Como buscando el olvido de aquella traidora en brazos de otra Como buscando el olvido de aquella traidora en brazos de otra El día de boda un amigo mío vino a decirme Alce mi copa, brinde por ella y mejor bendije Esas caricias y aquel amor que ella un día me dio Alce mi copa, brinde por ella y mejor bendije Esas caricias y aquel amor que ella un día me dio Mientras que otras y otras me dan amor pero no es igual Nadie en conocer destino ni sabe en la vida cuál es su final Hoy ríes con mi dolor y te sientes feliz al verme llorar Si Dios quiere han de pagarte igual que a mí con una moneda igual Si Dios quiere han de pagarte igual que a mí con una moneda igual Con la misma moneda que compraste mujer Con la misma moneda han de pagarte también Los sentimientos de un hombre Solo dos traiciones jugaron con él Los sentimientos de un hombre Solo dos traiciones jugaron con él Con la misma moneda igual que a mí con una 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 moneda